Con las cámaras de Permitido de Estacionar TV nuevamente visitamos Casino de Tucumán para disfrutar de un nuevo show nacional. Esta noche se presenta Hub y ahora vamos a conversar con ella que nos va a contar todos los detalles. Lore Huerga, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muy buenas noches Nico, buenas noches a todo el público de Permitido de Estacionar. Bienvenidos a Casino de Tucumán. Esta noche alucinante, nos deleitamos con un show de primer nivel con Hub, además de recordando a Viejas de Épocas. Exactamente, la verdad que increíble show de Hub. Y bueno, le contemos a la gente que nos estamos preparando para el mes de abril porque siguen los mejores shows, bueno, todos los sábados aquí en Casino de Tucumán. Como de costumbre, Casino de Tucumán también dándole oportunidad a artistas locales. Tenemos show de primer nivel. Como anticipación de este mes de abril, vamos a tener el show exclusivo de Fabián Yanola. También vamos a tener tributo a Ricardo Arjona y además Los Charros. Y le contemos a la gente que todos los miércoles vamos a tener maratón de sorteos. Continuando los sorteos de este mes, Casino de Tucumán va a continuar entregando dinero en efectivo todos los miércoles. ¿Cómo pueden hacer para participar de los sorteos? Se tienen que acercar para el establecimiento que está ubicado en Avenida Sarmiento, esquina Malcú. Se acercan por el centro de atención de forma inmediata y gratuita. Le estamos realizando una tarjeta de puntos. Así tienen la posibilidad de participar de todos los sorteos, además de importantes beneficios. Además, estamos invitando a todo el público en general para que disfruten de la mejor gastronomía que tiene el noroeste argentino que lo está brindando Casino de Tucumán. Bueno, Lore, increíble la noche del día de hoy. Gracias por la invitación. Y nos vamos a quedar a ver todas las imágenes del show de Huff aquí en Casino de Tucumán y obviamente con la cobertura de Permitido Estacionar TV, quinta temporada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!